En entrevista con el director del deporte en Taxco, nos comenta sobre las diversas actividades que se están llevando para apoyar a las diferentes ligas de esta comunidad. La verdad que yo estoy muy satisfecho con el fútbol que desplegaron, volvimos a jugar un buen fútbol como se jugaba anteriormente, desafortunadamente la serie de penaltis no se nos dio, ante un gran rival como es el equipo de Iguala, en donde la liga municipal de Iguala es la liga más importante en el estado de Guerrero, y pues que los jugadores tasqueños estuvieron a la altura. ¿Qué pasa con los otros deportes que se practican en Taxco, como el boli y el básquetbol? El boli y bol, las ligas están trabajando, ahora en enero viene el selectivo para la Olimpiada Estatal y la Olimpiada Nacional, así como también dará inicio la liga dirigida por la dirección de deportes, la liga infantil y juvenil de boli y bol, que será a través de escuelas, así como también el básquetbol, la liga infantil y juvenil de básquetbol, será también a niveles primarias y secundarias, preparatorias y universidades. Este fin de semana tuvimos un evento de básquetbol, en donde participaron todas las preparatorias de Taxco, dos preparatorias de la ciudad de Cuernavaca, y en universidades, pues vino la escuela de medicina de Acapulco, así como las ciencias de la tierra, enfermería, arquitectura, la verdad que fue un evento muy bonito y tuvimos mucho éxito en este evento de básquetbol. Es un gran apoyo de la dirección del deporte, a los jóvenes, hasta los deportistas tasqueños. Bueno, esa es la intención, este próximo sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, hay un campamento de básquetbol a todos los niños y jóvenes que quieran participar, el costo de recuperación es 200 pesos, se les regalará una playera, pero viene uno de los mejores entrenadores de fundamentos técnicos de México, y dará esta clínica este fin de semana, así como también el día 5 de diciembre tendremos el torneo de secundarias, también de básquetbol. Esto es en preámbulo a que el próximo año, pues empezamos con toda la actividad deportiva y de la liga infantil, de fútbol rápido, de voleibol, y así como de básquetbol. En el fútbol rápido quiero decirte que vamos a empezar en la cancha de Bermeja, la liga infantil, en los jales, en la liga de la unidad deportiva, la categoría juvenil, y después de muchísimos años, o por primera vez, la categoría fútbol de salón, en la unidad deportiva, con la cancha de medidas reglamentarias de 35 por 20, pues en eso estamos trabajando para iniciar el día el próximo año. Y antes de que se me olvide, el último fin de semana de enero, viene la primera división del voleibol nacional, donde traeremos la cancha de la fábrica Mikasa, ya nos la prestaron, ya estuvo aquí hace un año, nos la prestaron para hacer este torneo de fin de semana, en donde esperamos contar con los mejores equipos del Distrito Federal y pues de la zona centro del país. ¿Y qué pasa con el deportivo que está en el libramiento y la cancha de casallas? La gente se pregunta que pues no tiene uso. Sí, fíjate que llegamos y estamos esperando la entrega de estas canchas, ya la gente indicada en el ayuntamiento está investigando por qué no fueron entregadas, porque también no puede uno llegar y tomar posición de ellas nada más, porque sí, entonces estamos haciendo verlo por la manera legal, por la manera correcta, y tan pronto las tengamos estarán a la disposición del público y del pueblo tasqueño, ¿no? Y de los deportistas. ¿No depende directamente de ustedes? Pues ahorita en este momento no, pero sí estamos abocados ya a recuperar esos espacios que no sean estrenados, si podemos llamarle así, ¿no? Se exhorta a las diferentes ligas municipales a acudir a esta dirección para fomentar el deporte.